Pero por decir algo, por hacer una pregunta, ¿corresponde que te agarren 40 tipos? No, ayer fueron a matarlo. Y te salves de... Ese chico se salvó de que lo maten porque no se cayó al piso como Fernando Baez Sosa. Porque si ese chico se cae al piso, los cagan las patas en la cabeza. Bueno. Contame, resumiré. Bueno, mirá, yo te digo algo. Creo que tratamos de ser plurales pero con un punto de vista, un lugar donde nos paramos. La violencia nunca. Entonces hemos conversado con el tuitero, periodista, streamer, llámalo como quieras. Persona, persona, un ser humano que golpearon salvajemente. Y también hablamos con un decano que está en la vereda enfrente de Javier Milei. Y bueno. ¿Decano de qué universidad? De la de la Avellaneda. Que no convalidó las tomas y con todo lo que está pasando dentro de la universidad. Está bien. Pero, bueno, algo que se ha generalizado. Que tomen una universidad, como antes el kirchnerismo se metía con la toma de los secundarios, yo te diría algo. Creo que el kirchnerismo encontró el lugar donde meterse. No tomamos la calle con los movimientos sociales, tomamos la calle con los estudiantes. Ayer medio como que lo conversábamos. Sí, lo conversábamos ayer en el programa con Luis. A mí me preocupa esta situación donde la oposición, la oposición combativa, no está encontrando lugar para oponerse a las políticas de Milei o a las políticas del gobierno. En un primer momento era estos no van a poder gobernar, no lo vamos a dejar gobernar. Bueno, finalmente le encontraron la vuelta para gobernar. Le vamos a hacer la vida imposible en el Congreso. Vamos a boicotear cualquier tipo de iniciativa que puedan llegar adelante. Le encontraron la vuelta en el Congreso. Vamos a piquetearte desde la mañana hasta la noche. Levantaron los piquetes. Están quedando pocas alternativas de oposición de estas características. De oposición por romper, de oposición cero diálogo. Porque uno cuando está tanto en el gobierno como en la oposición tiene que dialogar, tiene que lograr algunas cosas por consenso, tiene que llevar algunas cosas de diálogo. Y hay lugares donde no está abierto al diálogo, entonces es oponerse por oponerse. Y cada vez está más limitada la oposición por oposición. Ni siquiera les quedó la calle, ahora les quedan las universidades. Sí, sí, sí. Las universidades es un lugar muy sensible, está claro, te llevan a un lugar en el que todo el tiempo tenés que decir no soy un hijo de puta. Te llevan al lugar de ¡Eh! Pero vos sos un desclasado, no defendés la universidad pública. Yo te digo, lo de ayer ya termina demostrando que no se está defendiendo. Las imágenes que se vieron ayer es la no defensa de la universidad. Es otra cosa. Ya se desvirtuó totalmente, se descontroló. Yo no puedo estar de ese lado nunca. No puedo ser funcional a eso. No, no se puede. No podemos. Y a veces a mí me da la sensación que... Y también delante de un micrófono se puede festejar y justificar eso. Creo que... Pero no es nuevo, Luis, eso. No es nuevo. Es una característica bastante... Bueno, pero ¿qué vamos a justificar cuando manden a alguien? No, pero no podemos sorprendernos porque durante mucho tiempo se convivió con eso, se toleró. Durante la pandemia, cualquier persona que levantaba la mano para decir esto no me gusta era un provocador. Y a mí, en varios programas de televisión, compañeros de trabajo, me dijeron vos merecés que te vayamos a cagar a trompadas por lo que estás diciendo o por lo que estás pensando. ¿De dónde? A una persona hay que cagar la trompada por lo que piensa. Sea un libertario, sea un peronista, sea un kirchnerista o sea un socialista. Cada uno piensa y vos tenés la posibilidad de pensar, no pensás, tenés libertad. Y la universidad debería ser el ejemplo más amplio de la libertad de pensamiento. Y ahí hay una diferencia, ¿no? Porque cualquiera que esté escuchando y que diga pero escúchame, ustedes cuando critican a los Brancatelli de la vida no dicen lo mismo, no, pará. No vas a encontrar y me la juego por Horacio, no me va a quedar mal Horacio, me la juego que nunca podríamos decir en un discurso se merece que alguien lo vaya a encontrar. Pero nadie se merece que vaya aquí. No me van a encontrar Nadie se merece a recibir violencia física por lo que pienso o por lo que opina. De esas características ni decirlo algo así. Que piense cada uno lo que quiera. Ahora. Yo pienso una cosa y te voy a cagar a trompada porque pensás distinto que yo porque yo creo que tengo la verdad. ¿De dónde? Es una locura. Es una locura que ocurrió ayer. Y la justificación de bueno, es un provocador. Entonces como es un provocador se merece que le pase eso. No. A lo sumo, a lo sumo. Si los golpeadores tienen esa respuesta. Y le pegás a una persona bancate que te peguen una trompada. Pero por decir algo, por hacer una pregunta corresponde que te agarren 40 tipos. No, ayer fueron a matarlo. Y te salves de... Ese chico se salvó de que lo maten porque no se cayó al piso como Fernando Baez Sosa. Porque si ese chico se cae al piso lo cagan las patas en la cabeza. Bueno, es increíble como la argentina de Baez Sosa que vio esas imágenes una, diez, cien millones de veces muchos o algunos comunicadores y muchos locos en redes sociales digan está bien pegarle así se lo merece. Loco, no aprendieron nada de Baez Sosa. Es un provocador. No, pero Baez Sosa era inocente. ¿De pibe a quién mató? ¿A quién le robó? Piensa distinto, no te lo bancás. Decíselo en la cara, decíle de todo en la cara. Discutí ideas, no le dé la nota, denle la espalda, ignórenlo y listo, punto. A mí me preocupa esta sensación. Además le robaron. No, pero le robaron y le robaron la bici al pibe del rap. Le robaron la bici al pibe del rap. Eso es proteger la... Lo saquearon prácticamente. Eso es proteger la educación. Es un reclamo por la educación. Venimos a reclamar por la educación y quisimos que hagamos a rompas a un pibe y afandamos la bicicleta a otro. No dijeron que eran infiltrados estos. Esto sí se lo cargo. Dijeron, está bien. Obvio. A mí me preocupa esta sensación donde cuando se terminan las alternativas se procede a la violencia. Porque varias veces atravesamos la violencia en este país. Y más o menos los violentos siempre fueron los mismos. Ellos quieren llevar a que el periodismo... Vos me dirás, bueno, pero este pibe no es periodismo. No lo limito al periodismo. Lo limito a la violencia. Cuando parte de esta sociedad tiene la frustración de no poder hacer, arranca con la violencia. Ya lo pasamos. Desde la década del 70, en el 80, en el 90, en el 2000, siempre hubo una reacción violenta. Una nueva fase, que es entre varios pegamos, no nos identifican y... Y... A ver, yo te digo algo. Después de ver las imágenes de ayer, periodistas que trabajan en TN, en La Nación Más, tenés que ser muy valientes para ir a cubrir una marcha así, ¿eh? De hecho, ya les pasó. La idea es... Le pegaron a Carla Ricciotti, le pegaron a Manu Joven... Ojo con lo que vas a preguntar. Pero en pleno gobierno, Kirchnerista, ¿te acuerdas lo que eran las coberturas de TN en la Feria del Libro? Las barbaridades que le decían a las chicas. Sí. No es reciente este intento de callarte... Pero te dijeron de todo a Manu Joven. ...o este intento de que no opines por el riesgo a la violencia. No es, yo opino una cosa y te puedo debatir y te puedo rebatir tus opiniones. Me voy y te cago a trompadas porque yo no... A mí no me gusta lo que vos pensabas. Pero te hago una distinción porque dicen no, pero pará, del otro lado es igual. Cuando un cronista, no recuerdo el nombre, pido respeto, un cronista de C5N en una manifestación le pegaron una trampada de atrás, delante de las cámaras, yo recuerdo, todo el mundo lo repudió y los que estaban allí presentes manifestándose aislaron al violento y nadie lo festejó. No es que se sumaron a pegarle al cronista de C5N. Lo de ayer delante de las cámaras, no les importó nada, es gravísimo y que desde la política se diga, los que votaron así apoyan esto, los iremos a buscar, porque le está pasando a la vecina de 11 que denunció a la puntera de Grabois, la van a buscar a la casa durante tres días seguidos. Te vamos a callar a las piñas, es el mensaje. Como no nos gusta, no nos gusta lo que vos opinás, te vamos a callar a las piñas, no nos gusta lo que vos votás, te vamos a callar a las piñas o te vamos a hacer la vida imposible o te vamos a ir a buscar a tu lugar de trabajo o te vamos a declarar persona no grata. No me gusta lo que vos pensás, no me gusta lo que vos opinás, no me gusta lo que vos votás, por eso corresponde que vaya a cagarte a trompadas. Ese es el planteo que está haciendo gran parte de la izquierda y del peronismo. Yo no sé hasta dónde llega o qué significa provocación. A mí estas cosas me tocan. Y vos viste, y no es solamente eso, vos viste las, vos viste la, vos podés entender que hay pasión a la hora de hacer tu trabajo, pero también ayer hubo violencia verbal en el Congreso. Vos estás debatiendo, yo tengo una opinión, vos tenés otra. Entonces, yo estoy hablando, yo también puedo estar muy metido en una discusión o en un programa de televisión. Yo opino una cosa, vos por ahí opinás otra, pero a mí nunca se me ocurriría terminar mi exposición diciendo, y ¿sabés qué? Y váyanse todos a la concha de su madre, como hizo un diputado ayer. O que alguien te diga, mirá, ¿sabés qué? Te excediste el tiempo. Sos un maricón. No, lo de Cecilia Moró. Hay una violencia verbal que llega a las bancas que no se puede justificar, no se puede, a ver, tiene, ellos mismos tienen que decir, esto no está bien. Porque si no instalamos, que en cualquier, sé lo que va a pasar en cualquier momento, si sigue esto, en diputados es, vos sos un hijo de puta, vos sos un cagador, vos venís acá a cagarme la vida, vos sos un chorro, vos sos un violador, y no puede ser eso. Un intercambio de ideas. De hecho, ayer hubo algún diputado que haya pedido levantar la sesión por lo que estaba pasando afuera. No. Porque no son los de ellos. No les importa un carajo, la violencia, no les importa, no les importa. Hay violencia, hay violencia buena y hay violencia mala, Luis. Hay una doble vara, hay una violencia buena y mala, hay una corrupción buena y mala, hay dictadores buenos y malos, hay represión buena y mala, ya lo sabemos. El odio y resentimiento que dejan es alarmante, yo no le encuentro solución, creo que vamos a estar cada vez peor, no le encuentro solución, creo que esto va a empeorar. Insisto, insisto, no es un exabrupto, creo que el kirchnerismo insistentemente está buscando un muerto de acá a fin de año, lo necesita, lo necesita, necesita pudrir la calle. Esto está claro, sé que a las altas esferas del gobierno les preocupó mucho lo de ayer. Pero obviamente, a cualquiera que pensamos un poquito distinto a cualquiera de estos militantes de izquierda o militantes peronistas, tenemos el riesgo de que nos peguen, porque es lo que corresponde según lo que están instalando. Mirá, no hay que ser autorreferencial, pero en lo personal yo me identifico con este muchacho en el sentido de qué es la provocación, o sea, preguntar, o sea, por eso se justifica todo, cuando vamos a hacer un informe de la cornisa, una de estas cooperativas, encontramos algo, ¿qué estamos provocando? O ese es el mensaje y te digo algo, después del video de Grabois, también, en el que alguien le dice algo en la calle, pero qué piera, o sea, se robaron la Argentina, ¿qué quieren, que los feliciten y les den un abrazo y un besito? pero a eso voy Luis, es, yo estoy investigando, no, vos estás provocando, no, yo quiero que vos me des información, no, vos querés que yo te caiga trompadas, a ese lugar está yendo la discusión y me parece nefasta y por eso, ojalá, ojalá, que hoy ya estén identificados nombre y apellido y causa penal para todos los que intentaron matar a este pibe ayer, porque, vos podés decir, uy, no, sí, uno, dos, tres, cuatro, los del local habían cerrado la persiana para que esto no avance y casi trituran el local para meterse adentro, ¿para qué? ¿para convencerlo a este chico que estaba equivocado? No, ¿qué pasaba si esa persiana se abría? ¿Leíste el tweet de Brancatelli? No pierdo el tiempo. Porque, ahí está la discusión, el muchacho este no es periodista porque no está en un medio tradicional y el otro que acabo de mencionar ¿es periodista? ¿Qué es ser periodista y qué no es ser periodista? Periodista es trabajar en un medio tradicional. Si no trabajases en un medio tradicional cuando estabas en otra radio, ¿no sos periodista? ¿Qué cualquiera? O sea, ¿qué es ser periodista? No, no es periodista. Bueno, a ver, supongamos, no es periodista. No sé, es un... Es lo que sea. Pero Luis. Entonces merece que le peguen. Luis. ¿Cómo es la cosa? La violencia no está solamente en el periodismo. La violencia está en todos lados. Hoy, vos sos un jugador de fútbol y se te ocurre gritar un gol cerca de la hinchada rival y corresponde que te puteen y corresponde que te caguen a trompadas y sos un provocador. Hoy, trasciende una maestra, una maestra que por el solo hecho de ser maestra y por ahí haber corregido un examen, fueron siete madres y la cagaron a trompadas. Entonces, la violencia no está solamente en una marcha donde va un chico a hacer una nota y por ahí hace una pregunta picante y lo ubican, lo tienen como referente de mi ley y salen a correrlos. La violencia está en todos lados. ¿Sabés por qué? Porque durante mucho tiempo nos convencieron de que había una parte de la violencia que estaba bien porque era correctiva. Esa violencia sirve para callar a los que están en contra del modelo. Esta violencia sirve para callar a los cipayos. Esta violencia sirve para callar a los anti-argentinos. Porque si vos criticabas las cosas que estaba haciendo Alberto durante la pandemia, eras un anti-argentino, eras un antipatria. Ahora, ahora son todos, no, no, Alberto, no. Yo, Alberto, no. Pero un momento, hubo un momento que hacían fila, hacían fila para sobar a Alberto. Todos. Había una gran mayoría de gente que hacía fila para ver cómo podía sobarlo a Alberto. Dejame un poquito a mí, dejame un poquito a mí. Mandaban los dibujitos a los... Y vos eras un antipatria cuando decías che, la vacuna Sputnik es rara. Che, la segunda dosis no está llegando. Che, estamos haciendo investigaciones para ver cómo compensamos porque che, hay un negocio me parece raro con la vacuna. Che, qué raro esto. Che, che, qué raro esto. Che, cómo puede ser que nos mantengan encerrados tanto tiempo cuando todos los países... Vos decías eso y eras un antipatria, eras un cipallo, eras un desafiante, eras un provocador y merecías que vayan a cagarte a trompadas. Entonces, la violencia está instalada hace mucho tiempo y estaba bien vista por parte de la sociedad. Era un correctivo. Vos no tenés que opinar. Sabés que no corresponde que digas eso. Entonces, ¿sabés qué? Te vamos a llenar la cara de dedos, te vamos a bajar los dientes. ¿Por qué? ¿Cómo vas a decir eso? Te dicen. Entonces, no es solamente un periodista. Ayer fue un periodista, pero es un periodista, es una maestra, es un militante, es un estudiante. Cualquier persona que osa levantar la mano para decir, yo no estoy de acuerdo, yo pienso distinto, le viene un correctivo violento. Sí, que nadie se confunda, porque yo algo que le pregunté a nuestro querido entrevistado, el joven golpeado en el día de ayer, alguno se confundió. Yo lo que le digo y consejo de tener algunos años más en esto y de haber estado en varias de estas marchas es, maestro, querido amigo, tomalo, ya los expusiste, ya sabemos cómo son, no vayas más, no des la vida porque no vale la pena dar la vida. No vayas más, ganaron los violentos. Es que no sirve de nada. No vayas más. Lograron su objetivo, Luis. Sí, en esta, pero hay que, para mí Horacio en esta, hay que ser inteligente, ya está, ya se sabe. Para mí una vida no, 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 que no la riesgue más, ya está. Para mí ya está, ya los expuso, ya los expuso, ya los expuso. No hay que, es más, te diría, no hay que cubrirle más la marcha, no habría que ir más nadie, que se queden subiéndose al alambrado solos, solos, que se peleen entre ellos. No habría que cubrirlos más, ya está. Me vas a insultar, me vas a faltar el respeto, me vas a pegar, no te cubro más la marcha, ni te la cuento, que te la cuenten tus amigos, punto. No sé, yo creo que hay que debatirlo. ¿Para qué vas a ir? ¿Para que te peguen? Para seguir dejándonos en evidencia, si tu idea es esa. ¿Quién va a llorarlo cuando maten a un periodista en un acto así? Es una locura pensar que en un acto existe la posibilidad de que maten a un periodista, y no hay autocrítica. Digamos, los que están haciendo que esta violencia escale, en algún momento, lamentablemente, les puede tocar a ellos. Así que ojo, a estos periodistas que están diciendo, eh, está bien, es un provocador, ¿qué va a pasar cuando a vos te pase lo mismo? ¿Vas a decir lo mismo? Está bien que le pase a los otros, pero si me pasa a mí es una locura. Lo digo desde todos los aspectos. Yo estoy en contra de cualquier tipo de violencia física, y estoy en contra de cualquier tipo de violencia verbal, y estoy en contra de cualquier tipo de persecución política. ¿Vos opinás una cosa? Yo opino otra. Te puedo escuchar más, te puedo escuchar menos, pero yo no soy nadie como para pensar que no solamente estás equivocado, sino que te voy a cagar a trompadas porque yo pienso que estás equivocado, porque no tenés el derecho de pensar otra cosa. Eso es lo que está pasando en este momento, y me preocupa que se empiece a instalar y que haya universidades en las que solamente podés pensar de otra manera, ¿viste? De una manera sola. Esta universidad es zurda. Entonces, si vos querés estar acá, es solo zurdos. Y entras acá y solamente vas a tener cátedras encabezadas por zurdos. Y la visión de la economía que vamos a darte es zurda. Como tampoco me gustaría que haya universidades que sean absolutamente libertarias. acá solamente se estudia esto, la derecha y el libertarismo. No, tiene que ser plural y parte de la pluralidad tiene que ser el disenso. Las universidades tienen que ser el reino del disenso. ¿Cómo vas a cerrar una universidad para que no entre alguien solo por el hecho de que piensa distinto? ¿Cómo vas a perseguir a uno porque piensa distinto? No, maestro, yo pienso una cosa, vos pensás otra cosa, hay un juego de poder, tengo que representar a mis estudiantes, tengo que ganar poder con el centro de estudiantes. Bueno, ganala desde el disenso, no desde la violencia y desde la cancelación del otro. Hay una idea de yo te voy a cancelar porque no mereces la... no mereces expresar lo que pensás. ¿Entendés? Es una locura esto. Es...